Este caso presenta cuestiones de orden público interamericano, en particular permitirá a la Corte profundizar su jurisprudencia en materia de debidas garantías en el proceso sancionatorio, específicamente analizar si es compatible con la presunción de inocencia, tomar en cuenta los antecedentes penales y disciplinarios de una persona que no culminaron en condena, como factores relevantes para imponerle una sanción disciplinaria.